No se deje engañar por las apariencias, doña Luisa. Diana es muy responsable y sabe hacer muy bien su trabajo. Pues no es eso, pero es que está muy niña. Además, vela... Señora, con todo respeto, este no sería mi primer trabajo. Además, señora Luisa, ¿dónde va a encontrar una persona que le cubra solo por dos semanas? Yo a ella le puedo enseñar todo lo que necesita saber en un dos por tres. Pues sí, ¿y tus papás saben que trabajas? Sí, como le digo, no es mi primer trabajo. Ellos me apoyan con los estudios, pero también están de acuerdo en que chambié por los gastos. Bueno, ¿y cuáles serían tus horarios? Pues si no es molestia, yo podría estar toda la mañana y dejarle la comida lista en el comedor y después yo irme a la escuela. O sea que sería casi lo mismo que Liz. Sí. Bueno, bueno, solo porque eres prima de Liz y sí, tiene algo de razón en eso de que sería difícil conseguir a alguien más. Bueno, pero vamos viendo cómo nos va. Al fin es temporal. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, bueno, si quieres empezar a enseñarle qué va a tener que hacer y yo, yo hablo a seguridad para que le permitan su acceso. Sí, señora. Por acá. Perdón, señoritas, pero necesito revisar sus bolsas. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Ya se pueden ir. Aquí tienes, señorita. La señora Luisa ya habló para solicitar sus accesos. Les recuerdo que para entrar o salir del edificio se les van a revisar siempre su bolsa o mochila. Sí, gracias. Sí, gracias. Ensállame. Gracias. ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Eh? Ay, perdón, mamá. Se nos fue el tiempo, pero no es muy tarde, ¿o sí? ¿Dónde andaban? Fuimos con Chema y unos amigos. Quería que Diana los conociera y pues al final va a ser su cuñado. ¿Qué es su cuñado? Ni qué ocho cuartos. ¿Y tú? ¿Fuiste a la escuela? Sí, tía. Justo pasaron a recogerme. Sí, por lo menos alguien es responsable. No quiero que anden tan tarde en la calle y menos con ese muchacho. Tía, Chema es muy buena onda. Que sea la última vez. ¿Vuelvo que tienes contra Chema o qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer si se casan, eh? ¿De qué van a vivir? Te tiene como tonta con sus promesas que no son realistas. Podrías intentar conocerlo mejor. Lo que tienes son prejuicios. Ya somos adultos. ¿Sí? Pues algún día me darás la razón y ya vayas a acostar. Las dos. Estuve pensando y no creo que sea buena idea. Princesa, nunca he sentido esto por nadie. Yo sería capaz de matar con tal de darte lo que te mereces. Tú dices que me amas, pero no estás dispuesta a luchar por nosotros. Te amo. Tú eres mi todo. Entonces, confía en mí. ¿Sí? La verdad es que cuando te ayudé no se me hizo tan pesado. Ay, pero a ver si hoy no me quedo dormida en las clases. ¿Pero estás contenta? Sí. La señora es exigente, pero no creo tener problema con terminar a tiempo. Ay, ahora que me paguen, quiero mandarle la mitad del dinero a mi mamá y darle el restante a mi tía. Mira, eso les va a ayudar mucho. Ay, sí. Oye, ¿y ya conseguiste trabajo? Justamente de eso queremos hablarte, prima. La verdad es que si te dimos el trabajo de Emilis, es para que nos ayudes a todos. ¿Cómo es eso? Sí, pues ya entraste al departamento de la señora Luisa, ¿no? Ya te diste cuenta que tiene mucho dinero, joyas escondidas. Ni todo lo tiene ahí guardado, ni lo utiliza. ¿Me están pidiendo que robe? No, 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 no. Te estamos pidiendo que nos eches la mano a todos. A tu tía y a tu prima. Que ellas no te han pedido nada desde que tú llegaste, ni un solo centavo. Y Alicia a mí, a quien hicimos una vida juntos. ¿Estás de acuerdo con esto, Liz? Pues es que ya viste cómo el otro día estaba sufriendo mi mamá. ¿Tú crees que es justo que a su edad se esté peleando así con el casero? Imagínate. Ella puede vivir en su departamento. Gemma y yo podemos integrarnos como familia y... ¿Tu mamá se puede venir a vivir acá? ¿O qué? ¿A ti te gustaría volver a tu pueblo? ¿Con tu hermano, el abusador y borracho? ¿Me estás amenazando? No, 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 para nada. No. Lo único que te estoy diciendo es la verdad. Porque si Liz y su mamá perdon la casa, tú no vas a tener dónde vivir. ¿O sí? Loro va a salir bien. Ya están a punto de llegar los demás. Oye, todavía estamos a tiempo de cancelarlo todo. Podemos conseguir mejores trabajos. Yo sé que no va a ser fácil, pero... Lo vamos a intentar. Diana no está segura de querer hacerlo y la verdad es que yo tampoco. A ver, princesa. Ya habíamos hablado de esto. Solo es cuestión de hacerlo una vez y ya. No lo vamos a volver a hacer. Confía en mí. Todo va a estar bien. Además, en este punto ya no puedo decirle a los muchachos que siempre no. Confía. ¿Qué onda? Bueno, tengo que ir al baño primero. Sí, sí, sí. A ver, primita. Si esto no te quedó claro, esto no es opcional para ti. Lo tienes que hacer sí o sí. Si no, yo me encargo de que te regresen a tu pueblo. Y ni una sola palabra, Liz. ¿Entendiste? Ya estoy lista. Muy bien. Mañana es el día. Mañana temprano va a llegar un camión a tapar las cámaras del edificio. El camión yo lo conseguí con unos amigos. Ellos me lo van a prestar. Luisa se va a desayunar una vez a la semana con sus amigas. Ay, te encargo la casa, Diana. No sé si todavía estés aquí cuando regrese yo. Sí, señora. La cuides bien. Sí. Yo voy a entrar y voy a hablar con Rogelio. Para que deje salir a Diana sin problemas. A fuerza tiene que ser Rogelio. El otro guardia no creo que vaya a cooperar. Jimmy va a estar listo con la motocicleta fuera del edificio para que en cuanto salgas, Diana, se pelen lo más rápido posible. Liz ya sabe dónde está la caja fuerte. También las llaves. Para que tú puedas accionar lo más rápido posible. Tengo todo bajo control. Así que confíen. Hoy ya no hay machatas. Así que venga. a celebrar con actitud por un nuevo futuro, juntos. Alice, ven. Necesito hablar un poco contigo sobre las cámaras. Ven, mi amor. Si haces algo fuera del plano, yo me encargo de regresarte con tu hermano al borracho. ¿Entendiste? Éxito, primita. Ah, no. No hay machinedo. No hay machinedo. No hay machinedo. Ok. Ay, Dios mío, ¿dónde dejé mi celular? ¿Qué estás haciendo? No, señora, no es lo que parece, puedo explicarlo Pero confía en ti para que te quedaras solo en mi casa Y con esto me pagas No, pero ahorita mismo le voy a hablar a la policía para que vengan por ti No, no, señora, por favor, se lo pido, no, por favor Sí, a ver, señorita, no, ¿a dónde vas? Pero ni creas que vas a huir Permítame, señorita, permítame Señora, por favor, no puedo explicar, no puedo explicar, por favor No, a mí no tienes que explicarme nada, es a la policía Señora, no puedo regresar, no puedo regresar a mi casa, por favor No, a tu casa no, a la cárcel Señorita, otra vez Señorita, por favor, ven acá No vas a huir No, no vas a huir Pero, pero estás loca, ¿o qué? Ay, no te muevas de ahí, también quiero una ambulancia Sí, oye Ya, ya, ahí está ¿Qué está pasando? ¿Por qué se va Jim y el señor a parte del plan? Tenemos que irnos No, tenemos que ver qué está pasando, no podemos dejar a Diana allá arriba Haz lo que tú quieras, deberías de hacerme caso ¡Chema! ¡Me estaba robando! Y yo no puedo permitir esto Ahorita se la llevan, ¿eh? Se la llevan ¿Diana? Liz, por favor ¿Y tú qué haces aquí? Quiero ver cómo está mi prima ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me estaba robando Y se va a ir a la fiscalía, general No, no es su culpa Llévenme a mí a su lugar Mira, Liz, por favor, no interfieras Van a terminar de vendarle el pie Se la llevan, se la llevan Por favor Rogelio, ayudo a la señorita Liz a la calle No, 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 pero Diana es menor de edad La justicia dirá que se con ella Ya no está en mis manos No, 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 por favor, no se la lleven Déjame ir, por favor, deje que se vaya No, por favor, no No, llévesela, Liz, por favor No, no, no La justicia, la justicia, la justicia Ya, tranquila, yo voy a buscar ayuda Tranquila, por favor No, por favor, Liz, por favor, dile No, se la van a llevar ya Llévensela Y tú, llévate la señorita Liz, por favor Ya, por favor Tranquila, Diana, tranquila Voy a buscar ayuda, por favor Ya, llévatela ya, Rogelio El siguiente proyecto va a ser un éxito Es en la zona sur Pero ya, quiten esas caras Que estamos bien y estamos aquí, ¿no? Tenemos que ayudar a Diana Se la están llevando a la fiscalía general Me prometiste que todo iba a estar bien Ese ya no es nuestro problema Ella aceptó y bien sabía cuál era el riesgo No, ella no quería hacerlo Si aceptó fue porque tú lo obligaste Nada más yo la obligué Si me quieres echar la culpa está bien Pero te recuerdo que tú también aceptaste Lo hice por nosotros Por nuestro futuro Chema Todavía estamos a tiempo Vamos a ver cómo sacamos a Diana Y después Después encontramos la forma Claro Entonces, ¿sí te creíste todas esas cursilerías? ¿De qué hablas? Hasta estuvimos viendo vestidos Me dijiste que harías todo por mí Reacciona No seas tontita Por favor, madura Estoy en cosas más importantes Por favor Bueno Es en la zona sur Es una señora Tiene 57 años Tiene un nieto La regué, mamá Tenías razón en todo A ver, a ver, a ver Cálmate ¿Qué pasó? Se llevaron a Diana a la Fiscalía General ¿Por qué? Pues porque Chema y yo La convencimos de robar la casa De la señora Luisa, mamá Pero qué bárbaros ¿Cómo se te ocurre? Te dije que Chema Era muy mala influencia Pobre Diana Debe de estar desesperada y aterrada Yo soy la que debería ir a la cárcel, mamá Tenemos que hacer algo Bueno Sí, sí, sí Soy su tía Sí, voy para allá Era de la Fiscalía Voy a ir a ver a Diana Tú vete al dicho Voy a conseguir un abogado Y después a ver cómo le hacemos Ok, mamá Pues podemos venderme anillos si quieres Ay, hijita Esa porquería no vale nada Mira, ya vámonos Ándale Sí, mamá Chema la chantajeó Y yo la convencí Y ahora se llevaron a mi prima A la Fiscalía General Mi mamá le habló a un abogado Y me dijo que lo esperara aquí Bueno Hay que ver qué dice tu abogado Pero Si es una niña a la que obligaron a robar Y lo puedes comprobar Tu prima es víctima de explotación ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues Necesitas pruebas Tal vez mensajes de texto O si tú estabas ahí Puedes testificar Sí Sí, yo estuve ahí todo el tiempo Y no me importa si tengo que ir a la cárcel Yo puedo explicarlo todo Probablemente si eres cómplice Pero Espero que No acabes en la cárcel Vas a ver que todo se va a arreglar También podría ayudar Conseguir el perdón de la víctima A la que robaron No es fácil Pero Pues Todo suma, ¿no? Pues Voy a ir a hablar con la señora Luisa Todo lo que pueda hacer por Diana Lo voy a hacer Bien tenía razón, don Tomás Lo que fácil viene Fácil se va Pues Perdón, Liz No puedo permitir que entres Yo entiendo, señora Pero Necesito hablar con usted Necesitamos que le otorga el perdón a mi prima Diana No, no, no Yo ahorita no puedo hacer nada Está en manos de las autoridades Uy Tiene un problemón por tenerla ahí Trabajando cuando tiene 15 años Ahora tengo que pagar un multón Y ella me dijo que sus papás sabían, Liz Sí, señora Usted tiene razón Pero Pero es que Diana también es una víctima Yo soy la que tendría que ir a la cárcel ¿Tú? ¿Fuiste tú la de la idea? No, no, no exactamente Pero Pero ayudé a que todo esto sucediera Mi novio me tenía muy engañada Y Y me prometió muchas cosas Y Yo voy a ser testigo para que Diana pueda salir Pero necesitamos toda la ayuda posible Por favor, se lo suplico Yo le puedo ayudar a pagar la multa No No, yo también tengo que aceptar mi error Y debería denunciarte a ti también Pero Entiendo lo que es que te engañen por amor Eres muy joven, mi hija Ay, pues Pues dime ¿Cómo puedo ayudarles? Ay, muchísimas gracias Muchísimas gracias, señora Muchas gracias ¿Qué haces aquí? Pensé que ya habíamos terminado Y yo pensé que me amabas Y que querías pasar tu vida conmigo Y ahora mi prima está detenida por tu culpa ¿Crees que eso me importa? ¿En serio? El que debería de estar enojado Soy yo Me arruinaron un proyecto de meses Y todo hubiera salido bien Si no es por la culpa de tu primita estúpida Pero ¿sabes qué? No me importa Ya las perdoné Porque ya estoy trabajando en otro proyecto Porque así soy Me das lástima, Chema Y quiero decirte Que vas a acabar en la cárcel Porque ahora soy yo la que estoy dispuesta a todo Ay, princesa Bien sabes que nunca vas a poder con alguien como yo Es él Él es el que obligó a mi prima a robar No, 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 no es cierto Ella está mintiendo Está ardida porque Porque la corté Eso es todo No es cierto No hay pruebas contra mí Yo soy inocente De verdad Aquí van a encontrar todas las pruebas que necesiten en su contra No No, por favor, no No Me las vas a pagar Me las vas a pagar ¿Me escuchaste? Esto no se va a quedar así Yo soy inocente Pasa, hija Entendía Ay, perdóname, prima Por favor, perdóname Tranquila, ya todo está mejor Pero debe haber sido horrible No puedo ni imaginarme todo el miedo que tenías de estar ahí encerrada Sí, mi tía ya me contó todo lo que hiciste por mí En serio, gracias Pues es lo mínimo que podía hacer Lo bueno es que la señora Luisa accedió a ayudarnos y encontraron varias pruebas en contra de Chema Va a pasar mucho tiempo en la cárcel Sí Ahí es donde se tiene que quedar Espero que tú hayas aprendido la lección, aunque sea de esta manera, ¿eh? Pues sí Por lo menos estoy libre Y voy a cumplir el servicio comunitario con mucho gusto Bueno Yo creo que debes de estar muy cansada, hija ¿Por qué no te vas a acostar? Sí Han sido días muy difíciles Ay, acostamos un rato, ¿sí? ¿Qué pasó con el abogado? ¿Cómo le vamos a pagar? Pues Bueno, accedió a bajar un poco los honorarios en cuanto supo bien cómo estaba lo de Diana Pero bueno, ya iremos viendo Gracias, mamá Te prometo que voy a trabajar el triple para pagar todo Y al tal guardia Rogelio lo corrieron en cuanto supieron que iba a ayudar No sé si alguien lo denunció, pero el otro guardia dijo que ya había visto cosas de él Qué bueno que todavía existe gente honrada Claro Mamá ¿Pero tú qué haces aquí, hija? Tu tía me ayudó y ya por fin me vengo a vivir con ustedes Tu hermano entró en rehabilitación Ya no debes tener miedo, mija Muchas gracias, tía No, agradecele a Liz Todo fue idea de ella Después de todo lo que te hice pasar Yo no sé cómo le hice caso a Chema y cómo me dejé engañar así Yo ya te perdoné, prima Deberías de hacer lo mismo No creo que pueda Va a estar complicado Las cosas que valen la pena No son fáciles Como dice el dicho Lo que fácil viene Fácil de Max